Yes, aquí Fireboy invitando a toda mi gente worldwide al directo en Instagram que está preparando reggae.com.ar Dirigido por DJ Rastleck, una entrevista en directo con Fireboy, myself, y hay un 6 de diciembre Check it, check it, check it Y he dado tanto por ti, tanto por ti, lo deje todo cuando te conocí Suena y se escucha, merece mucha de la energía que tengo en escribir Y solo gracias a ti me siento feliz, a quedarme con lo positivo aprendí Y el momento en que todo falla, el bote se tenga ya, puedo volver a subir Yes, mi lion, brrr